Para contestarle a Claudia Sheinbaum, que se la pasa comentando permanentemente y tratando de hacerme como responsable del actual gobierno, yo creo que sí es importante de repente hacer memoria. Yo le pido a los capitalinos que retrocedamos seis años en la historia de esta ciudad, porque los gobiernos que no conocen su historia corren el riesgo de repetirla. Y aquí en esta imagen vemos que todos los que hoy están en Morena fueron los que nos vinieron a decir hace seis años que el gobierno que hoy están criticando, el gobernante que hoy están criticando, iba a ser el mejor. Ellos nos dijeron que el doctor Mancera iba a ser el mejor gobernante. Igual que hoy están tratando de hacer creer que Sheinbaum puede ser la mejor gobernante. Pero lo que no le dicen, Claudia, a la gente es que lo que ustedes tienen contra el gobierno del doctor Mancera es coraje y venganza, porque no aceptó tapar las corruptelas de la línea 12 de los que están contigo. Y lo que más le hizo enojar a la gente de Morena es que Mancera no estuvo dispuesto a mantenerlos, porque no aceptó quitarle el diezmo a los trabajadores como lo hacen con Delfina en el Estado de México. Esto es lo que hay que decirle a la gente del gobierno de Mancera. Muchas gracias. Gracias.